¡Tallacaja está contigo! ¡Ollaza, amigo! ¡Tallacaja está contigo! Asimismo, estamos haciendo una inversión privizada para establecimientos de salud, particularmente de nivel 2, incluyendo la provincia de Tallacaja, la provincia de Tallacaja-Pampas. ¡Pasa, Midori! ¡Pasa, pasa! ¡Pasa, pasa! Está la Ministra de Salud, por si acaso. A ver, explícanos. Es un compromiso del Gobierno, del Presidente Humala y de todo el Consejo de Ministros, traer mejores servicios a cada una de las provincias de Huancabelica y esto lo haremos reforzando y construyendo establecimientos de nivel hospitalario, de nivel 2, en cada una de las capitales de provincias de esa bella región. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Y así estamos trabajando, porque de nada vale el crecimiento económico si no llega a Pampas. De nada vale el crecimiento económico si no llega a cada provincia de Huancabelica. Por eso empezamos los consejos de ministros descentralizados en las regiones más pobres del país y nuestros ministros están viniendo para demostrar que en este gobierno el soroche no existe. El Estado va a llegar a la punta del cerro, el Estado tiene que llegar donde antes no llegaba. Ahí vamos a llegar con la carretera, con la salud, con la lucha contra la desnutrición. Ese es un tema en el cual tenemos que trabajar de la mano con Masiste, con Carlos, tenemos que trabajar de la mano porque al final son nuestros hijos los que van a sentir el beneficio. Y sus madres. Eso es lo que estamos haciendo. Creo que ahora hay una oportunidad. Decimos basta ya de los gobiernos centralistas y que solamente quieren desarrollar la zona costera. La zona costera es moderna y desarrollada gracias a la sierra y a la ciencia que proveen de recursos naturales, que proveen de agua. Y por lo tanto, en este gobierno, en su gobierno, vamos a darle el respeto que merece el hombre de campo, el respeto que merece nuestra mujer, el respeto que merecen nuestros pueblos del interior del país. Por eso es importante la educación. Es importante que cada uno de ustedes, padres de familia, lleven a sus hijos a los colegios y que puedan sacarle el jugo, el provecho a su universidad y que hayan profesores solventes en estas universidades para que el cartón que entregue valga en el mercado laboral. También vamos a trabajar el tema de los institutos superiores. donde no haya la población para una universidad, pondremos institutos superiores para que nuestros muchachos salgan con carreras de contabilidad y otras carreras técnicas que les pueda dar una oportunidad. Así también, quiero anunciar que hemos doblado en 100% el presupuesto de agricultura, porque ahora es el momento también de impulsar la agricultura nacional, no solamente la agroexportación que esté en la costa, sino también esa agricultura pequeña que se encuentra a 3.000, 3.500 metros de altura. También vamos a financiar los proyectos de plantas de transformación de fibra de alpaca para beneficiar a los productores, a la producción alpaquera y buscar mercado, no solamente en el país, sino fuera del país. Así también, cuando he venido caminando, he recibido, ya tengo la inquietud de ese colegio emblemático de acá de Pampa. Vamos a verlo ahora, en el Consejo del Ministro voy a preguntar cómo resolvemos esto. porque creo que la peor obra es la obra inconclusa. Y en esto necesito el apoyo de cada uno de ustedes, de su gobierno regional, de sus gobiernos locales, para que las obras se hagan con transparencia, sin corrupción, que los contratistas hagan la obra. Y en eso quiero el compromiso de todos, porque obra que encontramos que no se está llevando de manera correcta la paralizamos. y tendríamos que meter a la unidad. Por eso es importante también los pocos, este esfuerzo vaya de la mano con un esfuerzo de todos. Nada, nada en la vida es gratis. Todo cuesta. Y estas obras cuestan. Y esta es una voluntad política de que ese costo lo suman los gobiernos para beneficiar a una población que hace tiempo está demandando respeto, que hace tiempo está demandando educación, salud, que está demandando una serie de programas y que los estamos llevando ya a Huancabelica, como es el CUNAMAS y que hoy día en Acraquia tenemos que inaugurar un CUNAMAS más. vamos a también ampliar lo que es la pensión 65 para nuestros adultos mayores que viven en la extrema pobreza y también vamos a ampliar el Fondo de Inclusión Social Energético, el FICE, para que llegue no solamente como dice Masiste a la capital de la región sino que llegue a todas las provincias de la región y que de allí podamos avanzar más hacia la población que no tiene la capacidad de consumo de electricidad. El FICE es un subsidio de 16 soles para cada balón de gas que le damos a cada usuario del balón de gas para empezar a bajar el precio del gas como fue el compromiso de campaña y que ya en este segundo año de gobierno ya empezamos a cumplir esa tarea que era muy importante y muy difícil porque cuando llegamos al gobierno todo estaba amarrado lleno de candados porque después de haber vivido esa década corrupta de los 90 se han puesto una serie de candados y hay que abrir esos candados para poder llevar el Estado a la velocidad que requiere la población por eso para nosotros es importante estar aquí presentes darles un saludo fuerte un abrazo fuerte de parte de Nadine que también ayer ha estado en Ucayali luchando contra el dengue y así estamos viajando por el país porque no es suficiente la casa de gobierno para gobernar el país para esto necesito trabajar con sus alcaldes con sus autoridades necesito trabajar con su gobierno regional para de esa vez de esa manera poder saber cuáles son los problemas más importantes que le aqueja a nuestra población ahorita Carlos me dice presidente no se olvide del saneamiento a ver del distrito de Daniel Hernández señor presidente que pasa me dice saneamiento básico del distrito de Daniel Hernández ok vamos a ver no solamente es el distrito de Daniel Hernández es la región huancabelica que tiene un déficit de 55 a 70% de saneamiento por eso este año estamos invirtiendo la priorización de los programas de saneamiento plantas de tratamiento de residuos sólidos esa es esa es la prioridad por ejemplo para el FONIPREL este fondo concursable de todos los alcaldes y gobiernos regionales cuando recibimos había 11 o 12 prioridades por eso es que ahora que he sobrevolado Pampas por allá he visto una plaza que todavía no la han terminado y yo le comentaba al piloto le decía en que gasta la plata el alcalde vamos a trabajar mejor saneamiento y eso es lo que vamos a hacer gracias Carlos por esta idea vamos a trabajar el tema del saneamiento porque esto también resuelve el problema de la desnutrición infantil la desnutrición infantil también viene por el tema del agua entubada y que no es agua potable ya lo dije eso ya lo dije ya no insista porque me voy a olvidar así vamos a trabajar y quiero después de esto voy a bajar voy a bajar porque como ¿dónde está Anahara? tenemos ¿qué me decías? que tenemos a ver anuncia anuncia Anahara presidente feliz de estar aquí en Pampas el ministerio de la mujer viene visitando la región Huancabelica por cuarta vez esta vez en su compañía y de los demás ministros de Estado vamos a implementar aquí en Huancabelica como una región piloto el programa Yachay que es el programa Aprendiendo es la voluntad política del presidente Humala y de este gobierno no permitir que haya más felicidad que hayan niños explotados en la calle que hayan niños que pernocten en la calle estos niños tienen que ir a las escuelas estos niños tienen que vivir su infancia estos niños pueden dedicarse al deporte de manera que mientras nosotros nos preocupamos porque estos niños crezcan se desarrollen con normalidad también les brindaremos la protección que sus familias necesitan muchas veces están en medicidad porque necesitan un soporte económico que todos los chicos desde muy temprana edad colaboren con la casa pero apoyaremos a las familias vamos a fortalecerlas desde este gobierno logrando capacitarlas y darles un pequeño emprendimiento un pequeño préstamo para que tengan un negocio local este es el compromiso del presidente Humala y completaremos en materia de violencia contra la mujer para erradicarla el próximo centro de emergencia mujer en Castro Virreina con eso habremos coberturado todas las provincias de esta región porque esto es inclusión social erradicar todo tipo de discriminación y comprender en el desarrollo de nuestras regiones a nuestra niñez y adolescencia gracias Pampas ojo que es importante el tema de atención mujer a ver levante que levante el brazo todos los todos los casados ahora que mantengan el brazo los que le pegan a su mujer por eso no vamos a permitir eso no podemos permitir el abuso contra la mujer por eso la política es defender a la mujer a ver Anita en la dedicación presidente de todo tipo de violencia contra la mujer ese es el compromiso de su gobierno pero también queremos decirle que la inversión que tenemos para el programa de rescate de menores calle para Huancabelica es de más de 800 mil soles ahora en el 2013 y dentro de poco luego que usted inaugure un cuna más vamos a reunirnos con los alcaldes distritales de Tayacaja y vamos a entregar 7 toneladas de bienes para que ellos puedan llevárselos a la zona de pobreza y pobreza extrema de sus jurisdicciones esto es parte de su compromiso no hemos venido presidente con las manos vacías y también y también hablando de mujeres quiero quiero que venga Carolina nuestra ministra de desarrollo y inclusión social para que nos diga que tenemos en Huancabelica gracias presidente un saludo al pueblo de Tayacaja a todo el pueblo de Huancabelica por este cálido recibimiento como parte la apuesta del ministerio de inclusión social y del compromiso del presidente de que avancemos rápidamente en la inclusión social en particular en las zonas más pobres tenemos en Huancabelica un proceso de expansión de pensión 65 que terminará el año con más de 15 mil adultos mayores recibiendo su pensión tenemos más de 45 mil usuarios del programa juntos en esta región y estamos ampliando la cobertura de CUNAMAS iremos a inaugurar el CUNAMAS de Acraquia que además de atender a los niños de Acraquia es un modelo para el tipo de CUNAMAS que queremos que se construya en Huancabelica los CUNAMAS como el de Acraquia han sido construidos con el apoyo de la comunidad del gobierno municipal y esa es la alianza que tenemos que lograr entre las autoridades locales las comunidades y el gobierno central para atender de mejor manera a nuestros niños y luchar juntos contra la desnutrición crónica infantil 45 mil muchas gracias quien quiere tú estás joven todavía para pensión 65 todavía te faltan 10 años además de esto quiero señalar que hemos creado un fondo porque Huancabelic Huancabelic también tiene además del problema de falta de infraestructura tiene el problema de la violencia en algunas provincias cercanas al BRAEN como normalmente el BRAEN pertenece a cuatro regiones muchas veces en anteriores gobiernos no se le ha dado la importancia porque creen que esa gente no es importante y son importantes y por eso también anunciamos que hemos creado y ya está en la ley de presupuesto el FONIE que es un fondo de inclusión para el desarrollo de las zonas del BRAEN